muy buenos días a todos los asistentes de la sesión de pitch del ventures demo day 2020 una sesión que tendremos llena de networking de negocios innovadores sacándola al estadio alrededor del mundo y desde luego negocios y conexiones de valor entre todos los asistentes mi nombre es jose velasco soy el director de aceleración de la corporación ventures y por los últimos cuatro meses y desde hace tres años venimos apoyando a las startups de base tecnológica con potencia con potencial de escala de la mano de google for startups en colombia en la mañana de hoy vamos a estar viendo la primera tanda de las 10 empresas que están transformando realidades desde la tecnología tecnologías escalables con gran potencial de negocio pero sobre todo lo que me gusta decir con emprendedores magos detrás porque están cambiando la realidad de nuestro país y de muchos países en el mundo les recuerdo que vamos a tener dos espacios súper especiales de networking para que puedan conectar con los genios detrás de estos negocios y consolidar esas alianzas esos proveedores esos clientes y esas relaciones de valor que todos estamos buscando sobre todo vamos a estar muy enfocados en que esas opciones de inversión para nuestros emprendedores y nuestros corporativos y nuestros inversionistas se consoliden de forma que generen valor para todos los que están alrededor de ellos entonces como lo vamos a hacer en la plataforma de ventia en la barra izquierda encontrarán una pestaña llamada participantes y rondas de negocio ahí podrán encontrar a todos nuestros participantes en la pestaña de startups y agendarse con cada uno de ellos para poder cerrar esos negocios que queremos ver como resultado de este evento a quienes no se hayan registrado por favor diríjanse a nuestras redes sociales corporación ventures para que encuentren en los enlaces que los van a permitir registrarse en este evento gratuito y participar de este gran día en el que tenemos más de 40 expliques internacionales pero además más de 30 startups que están cambiando el mundo desde la tecnología la reactivación económica las tecnologías financieras y las tecnologías limpias entonces sin más anticipo démosle la bienvenida a guajú a este espacio de pitch muchas gracias disculpa fernán tienes el micrófono apagado entonces si quieres inicia en dos segunditos gracias nuevamente hola buenos días a todos disculpen problemas técnicos que pueden pasar hoy quiero contarles un poco la historia de guajú y de dónde nació no sé quiénes de ustedes han recibido una casa un apartamento los últimos años y todo ese proceso de garantías pero normalmente es un desastre normalmente es lento normalmente no nos atienden y eso no era ajeno para el séptimo desarrollador más grande de colombia que estábamos asesorando en el 2017 y cuando fuimos a buscar un poco porque la gente hablaba tan mal de esta constructora entendimos que toda la información estaba en gavetas en documentos como este recuerdo haber salido a mi carro con miles de documentos organizados en decenas de carpetas y ahí estaba todo lo que ocurría en todo el proceso de resolverle las garantías a los propietarios y el efecto que genera este papeleo o esta falta de buena gestión es que los arreglos que los propietarios solicitan nunca se hacen a tiempo obviamente los propietarios están insatisfechos con la atención que reciben y lo que es peor la constructora nunca genera aprendizaje para futuros proyectos y nunca entiende cómo prevenirlo hacia adelante con guaju que es una tecnología que está enfocada en construcción ellos le ayudan a los propietarios a mantener en óptimas condiciones el lugar donde viven y donde trabajan incorporamos herramientas de analítica de datos herramientas de comunicación bidireccional con propietarios inteligencia artificial precisamente para resolver las dudas de los propietarios y finalmente herramientas de colaboración con los contratistas que son quienes hacen los arreglos en los últimos en los últimos 18 meses hemos visto cómo nuestros clientes han mejorado todos sus indicadores han visto cómo se reducen las imperfecciones que se generan en obra el tiempo que le tienen que dedicar los los administrativos de los residentes a tareas sin valor como hemos visto también cómo se reduce el tiempo en el que respondemos a los propietarios y lo que es lo mejor es que hemos visto como los propietarios incrementan su nivel de satisfacción hasta en un 35 por ciento a esto nosotros arrancamos aproximadamente en el 2018 hemos ganado algunos premios de innovación aquí en colombia y tuvimos también la oportunidad de ganar los innovation awards latán en sao paulo brasil entre más de 1700 startups de tecnología actualmente contamos con 53 proyectos inmobiliarios en seis países y se han generado aproximadamente 67 mil solicitudes post venta a través de nuestra plataforma nuestro modelo de negocio es relativamente sencillo y es muy interesante porque no solamente renovamos tenemos una suscripción anual por por cada proyecto sino que cada proyecto nuevo que tiene la constructora tiene una renovación entonces es muy interesante esto hace que el costo adquisición de clientes sea relativamente bajo y el light time value de más de 9 mil 900 dólares con una tasa de crecimiento del 50 por ciento y lo otro interesante es que nuestro turn rate está en 0 por ciento actualmente estamos buscando una inversión de 130 mil dólares para incorporar herramientas de machine learning y expandirnos por la tampa les dejo mi contacto y aquí en el botón de participantes y ruedas de negocio podemos conversar más muchas gracias listo juan ya puedes iniciar mil gracias muy bien muy buenos días mi nombre es juan penago yo soy siguió de orión infinity y quiero contarles que hemos hecho en el mundo del internet de las cosas para iniciar yo quisiera como promover tres grandes reflexiones la primera de ellas es a quién no le gustaría recibir en estos momentos un cheque de por ejemplo codensa por el valor del consumo de un mes por todos los ahorros que ustedes hayan ejecutado durante todo un año lo siguiente es que tan conveniente sería que la nevera es notificar a qué problemas tiene y por qué se están dañando los productos y lo último quién se sentiría más tranquilo si supiera que cuántos colegas o vecinos están utilizando tapabocas o no y cuáles están cumpliendo con el distanciamiento social pues estos temas obviamente a una escala mucho más empresarial es precisamente lo que nosotros estamos haciendo desde el 2016 iniciamos con una solución para el monitoreo de la energía y hoy contamos con varias herramientas que resuelven otras necesidades de automatización y control ayudamos a las empresas a atacar desafíos en el ahorro de recursos monitoreo la cadena de frío y entendimiento de audiencias todas estas soluciones generan eficiencias aumentan su sostenibilidad mejorando los resultados financieros y la responsabilidad ambiental de las empresas junto con los dispositivos que hemos diseñado y que hemos integrado creamos una plataforma que cuenta con herramientas de inteligencia operativa reportes acciones notificaciones que permite fortalecer el control de la operación en su jornada de transformación digital la siguiente diapositiva quiere mostrar algunos resultados que hemos obtenido estas son dos compañías dos empresas de cadenas de comida rápida las van a reconocer por los colores de sus logos que nos permitieron confirmar que logrando entre el 8 y el 12 por ciento el ahorro anual de energía pueden llegar a generar impactos entre 200 mil hasta un millón de dólares de manera anual eso es importante resaltarlo de la misma forma hemos tenido muchos sitios importantes como por ejemplo hemos atacado hemos conectado con más de 200 prospectos hemos desarrollado más de 10 pilotos y pruebas de concepto en la región y hemos desplegado más de 150 dispositivos que nos permitió construir alianzas importantes en diferentes países de latinoamérica nuestro modelo se basa en una solución como servicio que es escalable y de alta recurrencia nuestra solución es integral en donde incluimos dispositivos instalación plataforma y consultoría y por menos de 75 dólares al mes por punto de medición obtenemos información en tiempo real de los dispositivos aparte de tener un equipo de trabajo muy joven y emprendedor entre nuestros miembros de junta y promotores quisiera destacar a tres personas hubo estrada que es ex gerente general de coronas es con cerámica jorge mejía que es ex presidente de general motors con motores y guillermo y sasa ex vp de city back de tal forma como conclusión pues hemos llevado a cabo implementaciones en varios países lo cual confirma que somos escalables en colombia en la región buscamos socios que nos quieran acompañar y que nos quieran impulsar con recursos acompañamiento importante capital relacional todo esto buscando que nos apalanquen en tres aspectos que son fundamentales para nosotros uno crecer nuestra capacidad comercial que nos permita generar la más y que la masa crítica que estamos necesitando pues lograr despegar mil dispositivos en el 2021 y avanzar en el diseño de nuevas soluciones son donde hemos importó oportunidades importantes de tal forma creemos que en un mismo lugar bajo la sombrilla de orión podemos ayudar a resolver retos comunes que tenemos en todas las empresas latinoamericanas lograr una presencia en varios países puede ser muy atractivo para empresas americanas europeas que quieran jugar en latinoamérica de tal forma estamos en capacidad de acelerar la transformación digital con soluciones variadas tenemos una solución sólida que ya ha sido comprobada en el mercado con los líderes del tema y me encantaría escuchar de cada uno de ustedes en las jornadas que tenemos de networking en la plataforma para poderles contar un poco más cuál es nuestro negocio y cómo podemos hacer alianzas importantes en la pantalla mi información y muchas gracias espero que haya sido de su interés mil gracias bueno muy buenos días nosotros somos la startup switch ella y mi nombre es adona vivera director de tecnología y cofundador de la empresa nuestro propósito es transformar las imágenes y vídeos en información útil para las empresas y les quiero hablar de dos problemáticas la primera es que no hay métricas de seguimiento y análisis de estrategia de marketing offline cuando las personas van directamente a la tienda y la segunda es que es más del 82 por ciento de los clientes que se pierden en tienda se pierden por un mal servicio y el mal servicio es causado porque no se entiende y no se analiza el comportamiento del cliente estamos hablando de más de 290 mil empresas de retail solo en colombia que alrededor de mueven alrededor de 27 billones de pesos de ventas anuales y están creciendo en un 3 por ciento por eso creamos switch retail usamos inteligencia artificial para entender el comportamiento de los clientes en tienda y generar estrategias mucho más alineadas pero qué hacemos puntualmente primero hacemos un conteo de prospectos que ustedes sepan cuánta gente ingresa a su establecimiento pero más que un conteo de personas hacemos una caracterización cuántos hombres cuántas mujeres y un rango de edades adicional a eso como lo pueden ver a la derecha de una de nuestras implementaciones segmentamos tu empresa con mapas de calor para que puedas saber por qué son las están pasando y cuáles son las zonas más recurrentes y por último generamos todo un tema de alertas en tiempo real para que puedas conocer tu empresa y sacarle el mayor provecho de datos que hacemos con toda esta información la relacionamos con el flujo de ventas si sé cuánta gente entra a mi negocio puedo conocer cuánto estoy vendiendo y sacar y que promedio de personas que ingresan y compra y adicional a eso cuánto dinero estoy moviendo con esto generamos estrategias basadas en datos y obviamente estrategias comerciales y de mercadeo mucho más alineado mejorando el servicio al cliente y ya estamos generando nuevos módulos como el control de personal y planeación de inventarios para la pregunta es cómo funcionamos cuatro sencillos pasos primero nos conectamos a las cámaras de seguridad este lo resaltó mucho porque son nuestros grandes diferenciadores no tienes que comprar las cámaras de 10 millones con el mismo sistema que ya tienes en tu empresa nos conectamos a ellas enviamos la información en la nube y la convertimos todo ese montón de imágenes en datos valiosos para que tome las mejores decisiones y puedas acceder a través de nuestra plataforma a toda esta información que puedan ver ingresos salidas género zonas de cada uno de tus puntos en todo momento y en tiempo real así haciendo un mapeo general tenemos competidores tanto a nivel nacional como a nivel internacional pero nos diferencian tres cosas primero el tema de la instalación de las cámaras que la implementación se reduce a cero segundo la tecnología es propia tenemos ingenieros de visión computarizadas trabajando en esta línea lo que nos permite que si por ejemplo mañana ustedes quieren generar un algoritmo para ver cuánta gente entra en pantaloneta su establecimiento lo podemos integrar porque lo hacemos nosotros mismos y lo mejor de todo que es el tercer punto al estar en la nube es cuestión de minutos para que coloquemos ese algoritmo nuevo a cada una de las cámaras y puedan empezar a generar datos de manera automática tenemos un modelo de ingresos de pago recurrente pagas según el número de cámaras instaladas nosotros llevamos un año y medio en la industria como soluciones a la medida y en los últimos tres meses gracias a la colaboración de ventures y a todo el equipo de switch generamos este nuevo producto que sólo en tres meses hemos logrado más de 15 procesos comerciales de retail más de cinco implementaciones de pruebas de conceptos con clientes que están ya usando nuestra tecnología ahora que estamos buscando acá estamos buscando una financiación de 30 mil dólares dividido en cuatro áreas que se van a invertir operaciones marketing desarrollo de nuevos algoritmos y pues todo el tema de seguridad y a su vez estamos buscando esas empresas del retail del futuro que le apuestan a colocar al cliente como es entrar en sus operaciones para que empecemos a para que empiecen a utilizar nuestra tecnología hemos estos son algunas de las empresas que nos respaldan hemos tenido productos con diferentes organizaciones a nivel nacional como lo es ecopetrol y todo gracias a un equipo multidisciplinarios expertos en inteligencia artificial en marketing offline apasionados por esta área y que están dispuestos a seguir aprendiendo y generando emprendimiento en nuestro país bueno ya para cerrar que esperas para ser parte del retail del futuro aquí quedan mis datos de contacto y como han dicho mis compañeros los esperamos en la rueda de negocio para tener conversaciones poderosas muchas gracias bienvenidos mi nombre es pedro sandoval cofundador de software que ves a finales del año 99 mi esposa y yo ya habíamos quebrado nuestra primera empresa perdimos 20 empleos todo nuestro patrimonio familiar pero saben que no perdimos el entusiasmo por eso en el año 2001 volvimos a emprender creamos software gbs una compañía que desarrolla software contable y gerencial para ayudar a organizar controlar y crecer a los pequeños negocios en hispanoamérica necesitábamos ir al mercado por eso acudimos a microsoft que revisó nuestro producto y nos otorgó el certificado de calidad sobre el software contable y gerencial y ese fue el día en el año 2003 en que conocimos a bill gates hoy les quiero compartir el que nos dijo le preguntamos billy por qué quieran las empresas si hacemos todo bien y él dijo pedro porque los pequeños negocios no han entendido la utilidad que tiene la tecnología para el éxito en la gestión en senderos con esa motivación nosotros decidimos emprender una nueva etapa en la cual ya no solamente le entregamos a los pequeños negocios una tecnología sino que antes de entregarles el software contable diferencial les entregamos la capacitación que necesitan para sacar adelante sus negocios imaginen un vídeo para pequeños negocios la educación sola tampoco recibe todos los problemas a menos de que tenga la tecnología adecuada y servicios de consultoría para el éxito en la gestión es así como en el año 2009 la presidencia de la república de colombia nos reconoce en el tren innovador y desde aquí hasta la fecha hemos obtenido reconocimientos internacionales porque somos el software contable número uno en innovación esa es nuestra solución eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy en los últimos tres años hemos crecido un 50 por ciento pero sobre todo en los últimos cuatro meses le damos gracias a dios y al programa de google ventures porque nos dio la oportunidad de participar en este proceso de aceleración en el cual hemos logrado acceder a nuevos mercados en centroamérica y eeuu y por primera vez obtener en colombia una certificación o un premio internacional de innovación para una pequeña empresa de software eso significa que vamos por un buen camino ahora les extiende una invitación quiero que conozcan a maría maría es una contadora que vive en providencia en la guajira o en el amazonas ella le ayuda a 10 20 30 pequeños negocios a organizar y controlar sus negocios para el software de gbs pero en colombia hay dos millones y medio de pequeños negocios que no cuentan con la ayuda de maría que no tienen tecnología que no están conectados al internet y eso representa una gran oportunidad un gran mercado que nosotros podemos ayudar en conjunto a desarrollar hay que incluir a esos pequeños que piensan en grande hoy les queremos hacer esa invitación ya conocen el secreto de bill gates hay que usar inteligentemente la tecnología ahora les voy a compartir nuestro propio secreto nuestro propio secreto es que vamos a crecer tres veces más en los próximos tres años gracias a nuestro programa de aceleración a la nueva mentalidad 10x pero sobre todo armando de nuevas tecnologías a jennifer de servicio al cliente a lutar y que nuestra cofundadora a cristina que nuestra comercial a daniela de marketing digital y a todo el equipo que es el verdadero secreto para sacar adelante cualquier emprendimiento hoy ya saben el secreto de bill gates ya saben el secreto de software gbs acepten nuestra invitación vengan estamos buscando aliados para ayudar a salir adelante a esos pequeños negocios ustedes ya no saben ayudar a un pequeño negocio a que acceder a la tecnología a la educación y la consultoría es fortalecer nuestra base de la economía y es ayudar a salir adelante a una familia porque como nosotros que somos una familia que tuvo dificultades de 99 hoy hemos podido tener éxito gracias al emprendimiento conversamos hola buenas tardes buenos días a todos mi nombre es nicolás contreras yo hoy si yo y cofundador de baki y organizador de una comunidad de desarrollo llamada angular bogotá este soy yo en la universidad diseñando redes wifi para conectar escuelas rurales y enfrentándome a la burocracia y muchas veces al como y yo ahí de las alcaldías decidí de entonces emprender desde ese momento sin ninguna experiencia donde mi sustento era importar cosas de china y venderlas en los fines de semana en algunos parques incluso y la semana crear aplicaciones con mi socio algunas más exitosas que tuvimos la oportunidad de presentar en barcelona con una inversión de mozilla ella es mi socia jaiza una abogada financiera que decidió tomar un año sabático y empezar a buscar su propósito de vida llegó a brasil y creó un nail bar un bar de uñas donde empezó a emprender pero fue en octubre 2015 cuando íbamos a una fiesta de halloween invitamos a 70 personas y tenían que pagar una boleta para entrar y nos tocaba mandar este tipo de imágenes por whatsapp y empezar a cobrar empezamos a recibir consignaciones de todo lado de todos los bancos y eso siempre era un complique buscamos una solución en el mercado no encontramos y decidimos simplemente hacer una página web creamos un logo rápido la vaquina creamos un wordpress donde la gente podía aportar iba viendo quién había aportado para así poner presión grupal a los que no han pagado y entregamos un reporte en tiempo real ese reporte en tiempo real pues era simplemente un google drive donde nosotros mismos lo llenábamos pero el creador de la fiesta en ese caso nosotros nos sentíamos muy afortunados de tener era la primera vez que teníamos una fiesta tan organizada ahí empezamos a crear ese friends funding que llamamos y empecé a invitar amigos a llamar nuevos 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 nuevas campañas y empezaron a llegar nuevas campañas entre esas empezaron a llegar unas fundaciones lo que hizo que jaiza encontrar en ella un propósito vendió su luz su su bar en brasil y llegó a colombia a empezar a fortalecer el crowdfunding empezamos a dar el pitch tuvimos la oportunidad de participar en en aceleradoras como en xdp labs colombia startup startup chile y empezamos a dar el pitch del crowdfunding común como el crowdfunding puede cambiar vidas todas esas aceleradoras tenían algo en común y es que decían el crowdfunding en colombia ya lo intentaron y no va a funcionar el crowdfunding en latinoamérica no va a funcionar entonces nosotros empezamos a buscar una manera de hacerlo funcional creamos una aplicación donde era repartir los costos entre los amigos para la fiesta para el asado algo así como split ways que se conoce en eeuu y con eso decíamos esta es la innovación que va a hacer que crowdfunding funcione llegamos a shark tank presentamos ese pitch presentamos esa aplicación y fue alex torrenegra el primer ángel y el primer inversionista y mentor que confió en nosotros como equipo para crear el crowdfunding él nos dijo yo invierto en ustedes con dos condiciones una que tú salgas de tu software factory y te dediques full time aquí y la otra que dejen esa aplicación y todos los amigos de lado y nos enfoquemos en el crowdfunding que hagamos que el crowdfunding llegue a colombia él confió en nosotros nosotros confiamos en él aceptamos el trato buscamos a nuestra mejor cofundadora que podíamos encontrar la trajimos y meses después teníamos la campaña más grande que latinoamérica ya había visto de crowdfunding una vaca por de la calle recaudó más de 700 millones de pesos en una semana con unos aprendizajes algunos más dolorosos que otros este es un blog que escribí con la historia pero es una historia para otro momento desde entonces va aquí se ha convertido en colombia en un apoyo ciudadano todos los que tienen un problema lo publican en twitter siempre hay comentarios que dicen hagan una vaca y apoyen en la comunidad para para que juntos podemos solucionar esos problemas estamos transformando la indignación en una en una oportunidad estamos toda la indignación se ven en un acto de activismo la donación dejó de ser donar por donar mandar una plata a una fundación o hacer un landing con una súper campaña y pedir donaciones sino que ahora es un activismo ahora la gente es parte de esas donaciones si algo pasa como acá un camión le robaron todos los pescados a un camionero en cartagena toda la comunidad de twitter se volcó a decir hagamos una vaca y paguemos el camión y pagamos el camión seguimos indignados por el robo pero ya tenemos una solución ya nos podemos activar los influenciadores están ayudando incluso equipos de fútbol y cucuta deportivo tiene un problema andrea guerrero a las influenciadoras de fútbol más grande del país creó una vaca y la comunidad está ayudando y salvando al cúcuta deportivo incluso estamos ayudando a salvar a la prensa estamos independizando la prensa sacándola de los de la necesidad de tener unos grandes inversionistas y dándole la prensa a la gente que la gente sea la principal inversionista de la prensa en latinoamérica tenemos otros competidores donde nosotros pero nosotros somos los únicos que centralizamos diferentes tipos de crowdfunding en una plataforma como en el caso de waki sponsors para la prensa con aportes recurrentes y somos uno junto con una brasilera que logramos recaudar más de 2 millones de dólares durante durante el trimestre del cobit perdón speech el que no era ya lo que nos has hecho crecer exponencialmente sobre todo en este año y vamos a cerrar el año habiendo recolectado más de 4 millones de dólares en bach con el 6 por buenos días a todos les habla el laura gonzález de tottenberg y en esta oportunidad les cuento de nuestro propósito que es homologar la información originada en diferentes fuentes para su uso preciso y oportuno en un solo lugar y de manera personalizada que sucede en nuestra trayectoria nos hemos encontrado con más del 90 por ciento de las empresas que utilizan diferentes sistemas para su operación y la meta común que tienen es que quieren que la información sea un aliado estratégico de su negocio y no un agujero operativo en donde no conocen cuál es la operación real que tiene su organización para esto ofrecemos heimdall que es una plataforma en la nube que permite realizar la interacción entre sistemas para mantener la información actualizada precisa lo que lleva a optimizar el tiempo de operación con indicadores en tiempo real acceso a la información oportuna y todo esto va a redundar en ahorrar dinero como se hace heimdall toma la información de los sistemas contables sistema de cliente todos los sistemas por que tenga la organización sistema de cobros la opera entre sí permite que los sistemas se comuniquen intercambien la información enriqueciendo y modelando esto con toda la optimización operativa para llevar entonces a tener la información homologada permitiendo que toda la organización trabaje sobre la misma información tanto los departamentos técnicos los departamentos operativos departamento de negocio y de este modo puede ser utilizada por ejemplo para automatizar flujos de negocio a nivel de auditorías internas externas predecir el comportamiento de negocio y finalmente pues generar los indicadores personalizados para la toma de decisiones me dicen que no sea mi pantalla nuestro mercado está enfocado en el área de bancas y también podemos tener el área de retail logística bienes raíces y energía en resumen cualquier organización que tenga más de un sistema para su operación puede ser un cliente potencial para nosotros nuestro modelo de negocio está enfocado en pago por suscripción pago por conector a sistemas terceros marca corporativa contingencia y seguridad avanzada según la necesidad del cliente somos una empresa realmente joven nacimos en julio del 2019 y para octubre estábamos celebrando nuestro primer cliente en enero del 2020 lanzamos nuestro primer producto llamado sin en julio del 2020 nuestro segundo producto totem de flaps en septiembre son orgullosos ganadores del vento de acelerator con google for startup y en diciembre estamos concretando el partnership con wso2 que es una de las plataformas de interoperabilidad más reconocidas del mercado nuestros clientes están distribuidos entre colombia panamá y eeuu y hemos tenido un aumento de nuestro recurrente mensual con una proyección de 2x para el 2021 para 80 mil dólares nuestro equipo es el corazón de totem es lo que hace que todo sea posible un equipo multidisciplinario además distribuido en varias partes de latinoamérica conformados por los desarrolladores ingenieros de telecomunicaciones y la parte de seguridad todo el equipo de agilidad de las metodologías ágiles marketing y la parte de talento humano y cultura que no puede faltar qué queremos abrir puertas conectar con nuestros clientes con nuestros bancos las personas que pueden utilizar nuestros servicios y que estamos ofreciendo un porcentaje sobre ese recurrente de la venta que sea concretada podemos conversar y empezar a abrir puertas y los invitamos al espacio de colaboración para poder tener las entrevistas y que nos conozcamos mejor muchas gracias hola muy buenos días mi nombre es alejandra contreras soy directora y fundadora de asking room desde mis 15 años me he desempeñado como tora de estudiantes de colegio pero hace cerca de 6 años encontré en la tecnología una herramienta poderosa que me permitía conectar con ellos en un menor tiempo y una manera más dinámica es así como tuve la idea de crear una plataforma web en la cual estudiantes de colegio encontrarán a los mejores tutores online con quienes podrían tomar clases en tiempo real desde la seguridad de sus de sus casas inicié mi empresa con el apoyo de mi familia mi madre y un premio de un primo al poco tiempo se une a nosotros gustavo de la vega generador de contenido quien encontró en asking room una empresa con alto potencial de crecimiento actualmente generamos cerca de 5 empleos directos que forman nuestro equipo de trabajo y más de 90 tutores en toda latinoamérica que imparten sus conocimientos a través de nuestra plataforma web nuestros servicios son clases personalizadas tutorías online en asignaturas como matemática física química biología sociales español inglés y francés hemos incorporado cursos grupales y actualmente también hemos incursionado en el home schooling apoyando a las familias que educan a sus hijos en casa dada nuestra experiencia por cerca de 6 años colegios nos han nos han contactado para recibir acompañamiento en todo su proceso de transformación digital y virtualización de sus contenidos a raíz de la actual emergencia sanitaria por la cual nos enfrentamos cómo nos diferenciamos del mercado hemos desarrollado nuestra propia metodología con la cual buscamos que nuestros estudiantes aprendan a aprender es decir buscamos que ellos se empoderen de su aprendizaje y que encuentren su propia ruta para que ellos adquieran de una mejor forma sus conocimientos además de esta de esta metodología hemos desarrollado una plataforma completamente robusta que hace que las clases sean mucho más dinámicas y por supuesto pues el aprendizaje de los estudiantes mucho más efectivo estos son algunos de nuestros clientes en colombia operamos en toda américa latina llevando nuestros servicios y el acompañamiento a cada una de las familias en casa contamos en la actualidad con más de 3 mil estudiantes vinculados a nuestra plataforma y tomando clases 5 instituciones educativas aliadas en este proceso de transformación digital 10 alianzas comerciales y realizando una comparación de nuestro crecimiento comercial con respecto al año anterior hemos tenido un crecimiento del 353 por ciento actualmente esta es la inversión que hemos realizado para nuestra plataforma y estas son nuestras proyecciones para los siguientes años nosotros sabemos que la educación se ha transformado y se está transformando y en asking room estamos orgullosos y contentos de decir que ya llevamos más de seis años dando estos pasos para aportar en la transformación de la educación muchas gracias buenas tardes buenos días a todos encantado de compartir con ustedes la oportunidad de hablar de hoy trabajas puntocom bueno según la organización internacional del trabajo en nuestros países al menos el 80 por ciento de la rotación del personal de las de las compañías se debe a las malas prácticas de selección y contratación de talentos las empresas grandes que tienen dinero como cementos holstein o mercado libre sólo en colombia en lo corrido del año 2020 han invertido más de 150 mil dólares cada empresa en conseguir talentos a través de headhunters ellos logran de alguna de alguna manera solucionar el problema del reclutamiento y la selección de talento pero a costos normalmente muy elevados ahora pensemos en las mi pymes y medianas empresas que representan casi el 95 por ciento de las compañías en nuestros países de latinoamérica por lo general no cuentan con el dinero para tercerizar los procesos de contratación y por eso acuden a referidos o conocidos para contratar es así que omiten actividades muy muy importantes en el proceso de selección que terminan pasando factura de corto y mediano plazo bueno buscando solucionar este problema para las mi pymes y medianas empresas que puedan llevar un proceso como si fuese el mismísimo departamento de talento de google con un presupuesto una de una mi pyme creamos hoy trabajas puntocom como una solución tec potenciada por inteligencia artificial que es capaz de proporcionar candidatos preseleccionados para cubrir cualquier vacante en de alguna empresa en tiempo récord bueno bien que nos diferenciamos frente a nuestros competidores en hoy trabajas nos enfocamos en proporcionar a nuestras a nuestros clientes talentos operativos como vendedores agentes de call center servicio al cliente operarios técnicos shoppers domiciliarios entre otras en entre otros talentos nos especializamos en encargos de volumen alto de contratación y que tienen tasas de rotación de más del 20 por ciento mensual hoy podemos decir que somos los únicos en el mercado a nivel plataforma que entrega este tipo de talentos en menos de 48 horas sin importar la dificultad del cargo bueno cómo hacemos dinero de dos maneras para empresas que tienen un alto volumen de contratación o tasas de rotación alta y buscan manejar sus procesos de reclutamiento sin intermediación hoy trabajas coloca a su disposición la plataforma de de empleos y el software service con un costo de suscripción semestral de dos mil seiscientos treinta y dos dólares y por otro lado está word people nuestra solución de selección de reclutamiento para empresas que busca tercerizar su proceso en esta vertical cobramos únicamente cuando la empresa contrata el talento a través de nosotros hoy en hoy trabajas contamos con más de doscientos ochenta mil usuarios registrados de los cuales setenta y cinco mil candidatos tienen un perfil completo en la plataforma en noviembre gestionamos doscientos ochenta publicaciones con nuestros clientes registramos tres mil quinientos usuarios activos mes a mes y solo en noviembre alcanzamos a conectar más de mil trescientos cincuenta personas con empleadores nuestro equipo de trabajo está conformado por 23 personas somos cinco cofundadores y 18 personas que se han venido sumando al equipo desde el inicio de nuestra operación todos contamos hoy con un background tecnológico y experiencia en la industria del reclutamiento y selección de talentos con más de tres años bueno cuando piensen en contratar personal para sus empresas no ven en utilizar nuestro producto nuestros productos tec les garantizamos el mejor talento en el menor tiempo posible soy rubén daríos del cio y socio cofundador de trabajo puntocom muchísimas gracias buen día nombre es alejandro y hoy les vengo a hablar de delicita ya para contextualizar los un poco hay una historia personal de mi empresa corría el año 2019 principios del año 2019 y nos estamos presentando un proceso para manejar la imagen de una institución en nuestra propia ciudad y teníamos todo preparado para para presentarnos y ganar el proceso y luego algunas respuestas observaciones y documentación que montaron al seco y fue un documento que no nos dimos cuenta que que montaron fue una respuesta de observaciones extemporáneas subidas un sábado allí veían una certificación muy específica y cambiaban en la hora de presentación de la oferta así que llegó el lunes nos fuimos a presentar a las 10 de la mañana que era la hora inicial y resulta que la habían cambiado para las 8 de tal forma que perdimos la oportunidad de participar en ese proceso por no tener una alerta temprana de ese tipo de cambios que se hacen con el fin de de poder amarrar más un proceso colombia es es un país que ejecuta muchísimos proyectos y no tiene la capacidad para hacerlo por eso contrata o elija a otras personas para que lo haga ilícita ya resulta ser una plataforma abierta para todos que permite encontrar esos procesos mucho más fácil y estar atento a ese tipo de cambios el problema con el que nos encontramos esa vez y es la alta corrupción que hay en la contratación estatal un ejemplo de eso fue el cambio de la hora y la certificación que era imposible sacar un fin de semana se requieren conocimientos avanzados para la búsqueda de oportunidades la persona que está buscando las plataformas debe saber que está buscando se pierde mucho tiempo buscando en diferentes portales porque la contratación no está sectorizada en un solo sitio y al todos los días salieron muchas oportunidades se pierden porque van quedando cada vez más y más abajo nosotros tenemos una solución hacia esos problemas todos los procesos que salen en diferentes portales de contratación en colombia les damos una clasificación profunda y automática para que las personas no tengan que esforzarse mucho buscando sino que ya decimos oiga acá puede participar todo lo pueden encontrar en una sola plataforma y adicional a eso los procesos en los que las empresas quieran participar los pueden seguir para que nuestro sistema automáticamente les avise sobre los cambios que surjan en esos procesos nueva documentación cambio de fechas fue encerrado y un sinfín de cambios que van a surgir en los procesos actualmente hay dos plataformas licitaciones punto dijo que es la más grande que concentra varios portales de contratación en colombia entidad descentralizada son ejes actualmente cuenta con 6 mil usuarios y colombia licita que cuenta con aproximadamente 1500 usuarios que solamente traen contratación de un solo portal el tamaño del mercado que tenemos en este momento es de más de 10 millones en los países en los que queremos llegar que son chile brasil puerto rico y españa que tienen un crecimiento sostenido del 2% anual y la forma de nosotros monetizar la plataforma es a través de cuatro diferentes planes un mensual un trimestral semestral y un anual que a la larga y por el rendimiento que genera esa inversión pues es muy poquito y está disponible para cualquier tamaño empresa los números actuales del cita ya es que tenemos 558 empresas inscritas en este momento 219 son pagos 368 empresas utilizan la versión web 60 utilizan una versión de android y 130 utilizan una versión real de android y 60 utilizan una versión de dios como extras nosotros estamos disponibles en este momento en colombia y en ecuador operando totalmente con todos los portales del gobierno funcionan todos los dispositivos móviles y en un ambiente web en este momento estamos realizando operaciones para entrar en en chile y en puerto rico y se pueden registrar en el portal del cita ya puntocom y actualmente pensamos en una financiación para poder no expandir a los países mencionados y una muy buena evaluación gracias muy buenos días mi nombre es fernando maña y hoy vengo a presentarles magnus es un desarrollo de pensemos s a nosotros como pensemos s a somos desarrolladores y consultores de un gran software de gestión empresarial a lo largo de 23 años hemos ayudado a crecer a grandes empresas y este año tomamos la decisión de ayudar a las pymes las pequeñas y medianas empresas entonces este año que nos dimos cuenta que los gerentes y líderes de pymes son consumidos por el día a día usualmente porque sienten que todo el peso la organización está sobre sus hombros yo sé que aquí todos tenemos cosas por aprobar cosas por hacer tal vez estamos cansados de que los reportes del equipo sean más basados en relatos y no en cifras reales qué chévere sería tener una pantalla como ésta en nuestro celular o a la mano un tablero estratégico que nos permita saber si vamos ganando el partido no tener que esperar hasta la próxima junta o hasta la próxima reunión para saber cómo va la empresa si vamos cumpliendo si no vamos cumpliendo y cuáles son las acciones correctivas para mejorar esto esto es lo que ofrece magnus en un orden de ideas pues primeramente bueno es una plataforma en la nube en la cual pues se definen los objetivos claves para la compañía se crean los indicadores como en un tablero como el que vieron anteriormente 100% parametrizable entonces se va a ver de la forma que más les agradece a ustedes se visualizan los tableros de gestión y finalmente se toman las acciones correctivas se asignan y se le da gestión a los compromisos para saber que nada se quede sin hacer un poco de datos de pymes en colombia son aproximadamente 2 millones 500 mil esto representa el 90% de las empresas de colombia el 65% de la fuerza laboral y el 30% del pib entonces tenemos un amplio mercado por abarcar pero a pesar de esto estamos enfocados en tres segmentos las pequeñas y medianas empresas que vienen creciendo y tienen utilidades las pymes que han participado en algún programa de fortalecimiento empresarial porque entendemos que estas empresas ya han tenido con más conciencia de tomar el que la toma de decisiones sea basado en datos reales en estos indicadores y las empresas manufactureras con ventas entre 2 y 10 millones de dólares al año porque también pues son las más propensas a manejar este tipo de indicadores por decisión propia y tal vez no por cumplimiento de alguna norma bueno pues esa es como nuestra petición el día de hoy como que nos ayuden a participar en segmentos donde se encuentren empresarios de estos tres de esas tres categorías bueno nuestro modelo de negocio y proyección es una suscripción mensual vale 180 mil pesos por 5 usuarios aproximadamente 50 dólares y 6 dólares por usuario adicional actualmente que hicimos un primer piloto vamos por el segundo pero pues nuestra proyección es llegar a agosto del 2021 con 500 empresas la diferencia principal entre magnus y otras herramientas es que bueno primero que sea amigable con latinoamérica muchas de estas herramientas como todo o que ya no se encuentra en español también pues el tiempo de consultoría de magnus queremos que sea cero que sea totalmente a través de vídeo tutoriales y autodidacta y pues realmente la facilidad de uso hace una gran diferencia y su precio pues aceptable bueno olga vesga que es gerente de industrias labco siempre quiso adquirir nuestro producto en pensemos desea por temas económicos no fue posible entonces este año con el desarrollo de magnus ella fue la primera en probar magnus ella manejaba todo este tema en un excel muy organizado muy bonito pero pues ella dice que el uso de magnus fue como pasar de un renal 4 a un mercedes benz entonces están listos para el cambio actualmente estamos en nuestro segundo piloto con 10 empresas obsequiando tres meses gratis de prueba a cambio de un feedback pues muy honesto y muy crudo entonces si ustedes escanean este código qr los va a direccionar a un documento de google donde pueden dejar sus datos y pues tener acceso al demo para que lo exploren o solicitar una presentación muchas gracias bueno maravilloso un cálido aplauso para nuestras empresas de esta tanda pero no se vayan todavía vamos a tener a lo largo de todo el día muchas más presentaciones de negocios muy especiales que como bien y como les prometí al inicio de esta sesión están cambiando el mundo y están cambiando las realidades de sus industrias así que estén conectados con nosotros porque en tan solo media hora vamos a iniciar con la segunda tanda de emprendimientos de startups de scale apps que están sacándole al estadio desde la aceleradora ventures accelerator by google for startups en la tarde a las 12 en punto vamos a tener otras cinco startups ya no de colombia sino de todo el mundo donde van a venir desde sudáfrica países bálticos desde puerto rico desde ecuador a contarnos cómo se ve la innovación y el emprendimiento en todo el mundo desde la mano de las aceleradoras élites de esta red de google for startups y en la tarde vamos a tener empresas que están sacándola también el estadio en reactivación económica tecnologías limpias y fintech así que si todavía no se han registrado al ventures demo day y quieren contactar con estas empresas acercarse a ellas proponerles negocios inversión y conexiones no pierdan su oportunidad regístrense de forma gratis en ventures puntocom punto se o es las demo guión day ahí los esperamos con los brazos abiertos para que podamos conectar y conocernos así que un abrazo nos vemos este evento sigue hasta las cinco y media en las cinco y media más vamos a tener otra actividad de networking aleatorio muy interesante entonces no se pierdan de todo esto no se pierdan de las grandes charlas que vienen vamos a estar con contenido continuo hasta las seis y media la tarde así que ahí los veo un abrazo chao chao